Hola chicos, ¿qué tal? Para finalizar nuestro día vamos a trabajar con competencias lectoras en la página 44 y 45 con el tema La Lechera. Escuchen muy bien, pongan mucha atención para resolver la página 45. Sigan la lectura con su dedito. Lee la fábula y fíjate muy bien lo que le sucedió a la muchacha. Chicos, una fábula es una historia que nos deja un aprendizaje. Antes de leer, la fábula de La Lechera tiene una enseñanza o un consejo. Descúbrelo en el refrán que aparece al final. Un refrán es una pequeña oración que es donde nos deja un poquito más claro lo que se aprendió de la historia. Bueno, escuchemos. Iba una muchacha muy contenta con un cántaro de leche para vender en el mercado. Y mientras caminaba, sacaba cuentas y soñaba. Con el dinero de la leche me compraré una cesta de huevos. Los pondré en polla y sacaré cuatro docenas de pollos. Los pollos crecerán y pronto los venderé. Con ese dinero me compraré un cerdito. Le daré de comer muy bien. Se pondrá gordo y rosado. Lo venderé y me compraré una ternera. Venderé la ternera y me compraré un vestido precioso. Con él iré a pasear al pueblo y todos los muchachos me mirarán. Y yo moveré la cabeza muy orgullosa así. Y la lechera movió la cabeza así. Y el cántaro de leche saltó y se rompió. Adiós leche, adiós huevos, adiós pollos, adiós cerdo y adiós ternera. Y la moraleja o el refrán que nos queda al final es No cuente los pollos antes de que hayan nacido. ¿Qué significa ese refrán? No cuente los pollos antes de que hayan nacido. ¿Por qué creen que lo dicen después de haber escuchado la lectura? ¿Qué le pasó a la lechera? ¿Por qué al final no pudo comprarse su vestido? ¿Y cómo es que la lechera quería un vestido si solamente tenía leche? ¿Cómo iba a conseguir el vestido con esa leche? Bueno, vámonos a la página 45. Número 1. Subraya la respuesta que indica de que trata la fábula la lechera. A. De unos pollos que no habían nacido y de una muchacha que los contaba antes de nacer. B. De una muchacha que iba a vender leche al mercado y de todo lo que pasaba en el camino. O C. De una muchacha que se compró un vestido precioso para pasear por todo el pueblo. Subraya la respuesta correcta. Número 2. Une con una flecha cada imagen con su nombre. Aquí están los nombres. Aquí están las imágenes. Vamos a unirlas con el nombre. Ponle pausa para que puedas lograrlo. La primera palabra dice huevo, ternera, pollo, cerdito, leche y cántaro. Muy bien, ya que lo realizas, que realices la 2, nos pasamos a la 3. Subraya la opción que indique que quería comprar la lechera para ir a pasear al pueblo. ¿Qué quería comprar la lechera? A. Un cerdito. B. Una canasta. O C. Un vestido. Muy bien, pon pausa para que subrayes. Número 4. Subraya la opción que indique lo que le pasó a la leche del cántaro. A. El cántaro se rompió y la leche se derramó. B. La lechera la vendió y se compró un vestido. O C. Se echó a perder por el intenso calor. ¿Qué le pasó a la leche, chicos? Muy bien, vámonos con la 5. ¿Por qué dice al final del cuento no cuente los pollos antes de que hayan nacido? A. No debes de hacer planes con algo que aún no tienes en tus manos. B. Los pollos solo se pueden contar después de que nacen. O C. Porque antes de nacer son solo huevos en su nido. Muy bien, chicos, pausa para contestar. Si necesitas volverla a escuchar, solo regresa a leer. Número 6. Subraya la opción que indique cómo estaba la lechera al final de la fábula. Alegre, triste u orgullosa. Y es todo, chicos. Terminamos. Espero que les gustara esta historia y les dejara un gran aprendizaje. Muy bien, entonces, chicos, bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Bye. Gracias.